Algunos jugadores tienen la tendencia a desarmar bombas o cohetes y utilizar la pólvora para distintos tipos de fuegos. En este caso, estamos corriendo el riesgo de la entrada del polvo de pólvora, ya sea por viento o maniguración al ojo. Y estos productos generan algún tipo de quemadura y gestiones inflamatorias que pueden volverse graves. En este caso, pues recomendamos evitarlo. Aparte, existen las potenciales quemaduras por alterar las condiciones de los fuegos que están preparados para un uso y cuando se les está dando un uso distinto. Hay materiales que con la extrusión se distribuyen en el aire y viajan y pueden llegar a cualquier parte de la cauda, incluidos los ojos. En este caso, siempre es recomendable que la persona que los esté utilizando, pues, tenga algún tipo de protección de los ojos y que tenga las medidas de prevención para evitar accidentes. En caso de ustedes tuvieran alguna emergencia de este tipo o de cualquier índole durante las fiestas, el hospital Dr. Rodolfo Rubles Valverde cuenta con una atención de emergencia a las 24 horas del día y estamos a su disposición para poder atenderles y servirles en caso sea necesario. ¡Gracias!